En el extremo norte de la región de la Orinoquía colombiana, en zona de frontera con Venezuela, en medio de una amplia riqueza hídrica, diversidad de ecosistemas, reconocido potencial agricultor y ganadero, está ubicado el departamento de Arauca. En la subregión del Piedemonte Araucano, a 196 kilómetros de Arauca, capital del departamento, se encuentra ubicado Saravena, un municipio fundado a finales de los años 50, reconocido por ser cosmopolita gracias a su amplia diversidad cultural y de costumbres. Históricamente fue Saravena hace prácticamente 50 o 60 años fundada, algunos hablan de colonización, yo prefiero hablar de fundación, por algunos campesinos, sobre todo del norte de Santander, de Casanare y de Santander, que querían tierras, que no tenían acceso en ese momento a la tierra y querían una oportunidad para producir y así sacar adelante a su familia, dándole educación y también las condiciones dignas para vivir. Así nace el Saraven. Son allegadas de todos los rincones del país que vinieron sembrando esperanzas, vinieron en busca de un mejor futuro, de un proyecto de vida, a esa región tan bonita en ese entonces que era muy prometedora para todos. Su vida era absolutamente pacífica porque somos un pueblo cosmopolita, o sea, vinieron nuestros padres de todos los rincones de Colombia, añoramos nuestra infancia. Yo digo que son las mejores tierras que tiene Colombia, son unas tierras muy bonitas, el clima, la gente, porque aquí a pesar de que se ha sufrido tanto, la gente es muy pujante, es muy berraca. Desde hace más de tres décadas, las FARC y el ELN han convertido a esta región en asentamiento guerrillero y objeto de disputa permanente por el control de su territorio. Además de la madera y la coca, pues aparece en el año 83 la exploración y explotación de hidrocarburos. Esas tres situaciones especiales de explotación de recursos naturales cambian ostensiblemente la realidad del zarare y se convierte la coca, la madera y el petróleo en el combustible para que crezca la violencia. En el año 2000, también se produjo la incursión de las autodefensas con el autodenominado Bloque Vencedores de Arauca. Ha sido una compleja historia de grupos armados ilegales que además de contar con un fuerte poder militar que financian principalmente por la extorsión a la industria petrolera y las posibilidades que ofrece el departamento con su ubicación fronteriza, han tenido amplia influencia social y un cruel accional delictivo que ha dejado miles de víctimas en el municipio. A mediados del año 80, en aquel 80, pues se inicia una guerra, de pronto por la llegada de las compañías petroleras y esa guerra empieza con unas muertes selectivas, y ya empieza a formarse el miedo en nuestro municipio. Desde el año 2006 hasta el 2009 vivimos la peor crudeza del conflicto donde más de mil personas murieron del ELN y la FARC que de alguna manera mayoritariamente tenían militancia o eran simpatizantes de uno u otro actor armado. Ver nosotros a nuestros vecinos muriendo en las calles porque no nos dimos cuenta a qué horas terminaron por su ingenuidad, por ser tan jóvenes involucrados en actividades de la guerra fue muy triste. Para mí fue duro ver morir tanta gente. Pero entre finales de la década de los 90 y el año 2004, por cuenta de las FARC, este centro histórico donde ha estado la policía se convirtió en escenario de guerra, una situación que produjo dolor, destrucción y temor en lugareños y visitantes. Casas, muchas de ellas de fundadores, reconocidos locales comerciales, el Consejo Municipal y la Caja Agraria, hacen parte del cruel inventario de ataques sistemáticos con bombas, granadas y artefactos artesanales fabricados con pipetas de gas, reconocidos aquí como ramplas. Cuando me hablan de la parte céntrica de Saravena, me acuerdo cuando era niño que iba a la iglesia, a catequesis, salía, me comía una barquilla, un raspado que llamamos aquí un helado, jugaba metras, jugaba monedas, jugaba trompo. Que era como cuando llegaban los del campo y todos se reunían ahí o salían de la iglesia y todos se reunían ahí en el parque. Allí los protagonistas parecen no ser ni el parque, ni la catedral, ni los espacios turísticos y comerciales como en la mayoría de municipios del país, sino las garitas que hacen parte del anillo de seguridad del municipio, una realidad que transformó a la comunidad. En la casa muchísimas experiencias tengo. ¿Por qué? Porque nos tocaba mantener encerrados. No podíamos salir porque a cualquier momento encendía la plomacera, por miedo a las ramplas, de pronto aquí en el parque no existía nada. Esto estaba completamente deshabitado. Yo, por ejemplo, prevenía a mis niños. Les decía, bueno, si escuchamos plomo, alguna cosa, detrás del confeccionario. Para allá corremos todo, ya uno tenía que ser aquí. Y la plomacera era todo momento. No importaba la hora, ni si era de noche o era de día, me interesaba. Sinceramente ha marcado bastante ese hecho de pasar por el centro, el centro de la ciudad, donde hay una alcaldía destruida, donde bastante comercio, ya no está, son calles desoladas y aparte de eso, restringidas al paso. Entonces, es algo que está ahí latente todavía porque no se ha podido reconstruir. Está latente y sigue haciendo daño, causando daño inconsciente y conscientemente. Ya la gente no se reunía, entonces fue un hecho muy trascendental que nos marcó a todos. Entre tantas historias de víctimas y pérdidas en Saravena, está la de Freddy Rojas y su familia. Él, un maestro en artes plásticas formado en la Universidad Nacional. Me encontraba yo en vacaciones visitando mi familia. Un día antes de viajar, y por voluntad de Dios no estábamos esa noche en nuestra vivienda, un aparato de estos cayó a dos metros del frente de mi casa. Obviamente la destrucción fue total. Empezó ese recorrido de muchas familias que han tenido que, que han visto cómo pierden todo lo que han construido a través de su vida y quedan en un limbo en el que realmente no encuentran salida. Quise levantarme de ese mismo estado en el que me encontraba letárgico porque pues obviamente uno queda a mitad de carrera desorientado, desubicado, con el interés de renunciar uno a su proyecto educativo y de pronto pues lo primordial en ese momento que era pues ayudar en el hogar a conseguir nuevamente una vivienda, un sitio, un techo donde podernos salvaguardar. La obra de Freddy, desde la representación de distintos micromundos con recuerdos e ideas de lo que los espacios fueron o pudieron haber sido antes de ser destruidos por estos artefactos, es un testimonio clavo de que el arte puede servir como archivo y narración y el artista convertirse en un gran testigo para la construcción de la memoria. Recuerdo tanto que mi primer trabajo cuando me fui, dije bueno, yo me voy, continúo mis estudios, agarré cuatro cajas grandes de cartón y todo lo que había quedado fue el topicadillo de mi casa, juguetes, ropa, zapatos, todo lo empaqué y me lo llevé. En el año 2002, la Iglesia Católica invitó a la comunidad a erigir una cruz en un lugar alto de la ciudad como símbolo de paz para pedir a Dios el cese de ataques con estos artefactos, lo que dio lugar al Alto de San Miguel. Este maravilloso espacio desde el cual se pueden contemplar mágicos amaneceres llaneros sobre Saravena y donde cada año cientos de personas llegan en procesión durante Semana Santa. Es el amor de pronto que tenemos y el cariño a una región tan próspera, a una región que le debemos todo y entonces son conmigo muchos que nos hemos ido de pronto a capacitar, hemos durado varios años por fuera, pero que queremos a Saravena y queremos poner un granito de arena para el desarrollo de nuestros municipios. Pese a las divisiones y fracturas causadas por esta guerra despiadada, Saravena ha sido un verdadero ejemplo de unión, resistencia y empoderamiento de la sociedad civil. Y aunque en el Sararé, como en el resto del departamento, se han convertido en hijos obligados de una larga historia de olvido y estigmatización, hay muchos que siguen soñando y trabajando con esperanza por un mejor municipio. Y le apuestan a la compleja pero importante tarea de la reconciliación y la paz. Queremos para nosotros vivir, conseguir esa tranquilidad y conseguir ese nuevo proyecto ya que nos fijamos, debemos primero sanarnos al interior. Pese a las divisiones y fracturas causadas por esta guerra despiadada, Saravena ha sido un verdadero ejemplo de unión, resistencia y empoderamiento de la sociedad civil. Hay muchos que siguen soñando y trabajando con esperanza por un mejor municipio. Y le apuestan a la compleja pero importante tarea de la reconciliación y la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!